El IBEX 35 ha cerrado una jornada muy positiva este martes, se ha revalorizado más de un 1,5% y ha recuperado el nivel de los 8.900 puntos impulsado por las fuertes ganancias del sectorial bancario, sobre todo ganancias muy destacadas para BBVA y Santander, pero también para valores como CaixaBank, Bank Inter y Sabadell. Atentos porque los analistas de Bolsamanía afirman que el índice Eurostox Banks está atacando importantes niveles de resistencia y que si supera los 105 puntos podría estar dibujando una figura de implicaciones alcistas, por lo tanto toca estar muy pendiente de los bancos en las próximas jornadas.